Ramón Álvarez eh está preparando para presentar temas de su propia autoría como también un vasto repertorio donde incluye a grandes compositores e intérpretes de Santiago del Estero y del Mundo. Ramón eh nos gustaría que nos cuente qué características va a tener este streaming que presentarás en noviembre. Hola Marcelo ¿Cómo estás Marcelo? Bueno este qué placer bueno verte este y estar aquí comunicados eh voy a presentar un un espectáculo eh el catorce de noviembre que va a ser un show streaming como lo lo decías eh por eh desde la página pase show punto com punto ar es una página donde está haciendo espectáculos eh es una página bueno con tiquera que va a costar trescientos pesos la entrada el el pase trescientos pesos el catorce de noviembre a las veintitrés horas y voy a presentar eh un un show de de lo que vengo preparando mi disco de lo que venía eh preparando en toda esta en esta cuarentena ¿No? Y de lo que seguimos bueno venía preparando este temas nuevos voy a estar presentando temas nuevos con toda mi banda este con todo mi equipo que bueno Maricel Piña en fotografía y en filmación eh Marcos Barceló en guitarra Víctor Lastra en bajo y Angelito Mitre en batería ese es mi equipo que venimos ya hace dos años este defendiendo el proyecto y bueno y este va a ser la 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 este show es como acomodarnos a la nueva era ¿No? Eh hacerlo en vivo aquí en mi estudio de grabación eh con bueno con audio y sonido profesional a donde la gente va a poder disfrutar de un de un buen sonido y de y de un video 4K a donde va a poder disfrutar desde su celular desde su Smart TV desde su computadora eh ¿Qué canciones son las que vas a interpretar eh en este concierto online eh Tamón? Bueno el repertorio va a ser un abanico de de canciones y de colores musicales a donde voy a presentar eh diez canciones con charango instrumental eh a donde voy a recoger eh eh estilos bueno de diferentes eh partes de 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 Sudamérica eh diferentes géneros musicales eh como bueno como libertango de Astor Piazola como taquito militar de Mariano Mores este bueno samba la 7 de Abril de Andrés Chazayeta eh temas de Bolivia de Perú también eh y temas de mi autoría ¿No? Que siempre están ahí presente y son los pioneros por decirte son los que van adelante mis mis composiciones y después eh son otras diez canciones cantadas que voy con la guitarra y con el charango también que son temas bueno baladas canciones que tengo con grandes compositores eh argentinos como te perdí con Marcelo Flores eh un gran compositor bandeño eh con por amor y por olvido con Juan Carlos Carabajal eh bueno después otros temas con Juan Conovaira que Juan Conovaira es es un es un gran poeta que que ha escrito y con 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 muchísimos grandes artistas ¿No? Después este voy a estar presentando temas nuevos que tengo con con mi amigo Claudio de Buenos Aires de Lan Kunchen que Claudio es el compositor de de varios éxitos de Ráfaga como Agüita sobre tu cuerpo que todos conocemos este bueno y y voy a estar bueno y temas mío también de mi de mi de mi de letra y música este va a ser un un repertorio bastante variado a donde voy a recorrer eh diferentes estilos y para toda clase de público ¿No? Ramón eh muchas veces lo hemos conversado pero me gustaría que lo que lo remate ¿Por qué? Astor Piazzola ¿Por qué Andrés Chazarreta? Porque es más que nada eh es para eh es para que es es un es un es un un una idea o un objetivo como para que los jóvenes eh para que el esta es la música que nos representan en el mundo los jóvenes conozcan con un nuevo con una nueva reversión y más con el charango es para que no mueran esos compositores ¿Por qué? Porque el año pasado estuve haciendo shows en en ciclos de bares a donde iban chicos y gente que nunca habían escuchado un tango o no sabían quién eran Astor Piazzola pero porque se mueven en otro ambiente y y andan en 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 escuchan otras músicas entonces este yo me he ido este este reversionando los temas como para que los jóvenes conozcan lo que son estos grandes autores y compositores argentinos ¿No? Y creo que eh se se ha logrado un poco ese objetivo porque habían chicos y chicas que no conocían y después yo veía en sus estados de 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 sus redes sociales que compartían y ya iban escuchando eh música de de nuestros compositores ¿No? Entonces esa es eh esa ha sido siempre mi meta eh reversionar los temas eh y jugar un poco con todos los estilos que al charango no sé que al charango no se lo conozca como como un instrumento que va atrás trajeando sino que se lo conozca como principal y que la música argentina eh hacer conocer a la nueva generación ¿No? Entonces es todo como un combo es como es como el objetivo ese y y bueno lo voy llevando. Bien. Ramón y en cuanto a a a tus propias composiciones eh ¿Qué temática desarrollas en esas eh eh en esas composiciones de tu autoría? Bueno las temáticas con con el charango las composiciones instrumentales eh son más para bailar porque hay un carnavalito hay chacareras y hay una guaracha que está hecha para charango este como te decía jugar siempre con los colores con los colores musicales que un charango pueda hacer una guaracha y una guaracha instrumental todo jugar siempre con siempre respetando la las estructuras melódicas ¿No? Las armonías que las originales y después los temas cantados eh que son con mi voz este son son eh manejo una temática de amor y de desamor este eh el disco que que estoy que este año lo tenía que lanzar eh pero bueno voy a esperar un poquito más eh hay temas que bueno está hablan de de amor y más de desamor es 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 quizás por lo que estaba viviendo este año el año pasado bueno lo he reflejado ahí en mi disco ¿No? Decime alguno de el nombre de alguna de esas canciones Bueno eh los nombres bueno este perdí te voy a recordar eh solo para ti eh tú y yo este este por amor y por olvido que es una chacarera con Juan Carlos Carabajal entonces este todos los 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 temas la temática del disco va a ser en las partes cantadas va a ser más de desamor y de desencuentro ¿No? Bien. Que después ya estoy preparando el otro disco que va a ser ya el desencuentro. Eh chamón eh ¿Cómo es para vos construir una carrera desde Santiago hacia el exterior? Y yo creo que eh no es muy difícil hoy eh de lo que de lo como lo vengo construyendo ¿No? porque yo me ha servido mucho este nacer en esta tierra estoy agradecido de nacer en esta tierra por las raíces musicales que que me han hecho fuerte en mi en mi carrera y y y es como un desafío salir desde aquí desde la ciudad de la banda al mundo pero no es imposible y eso lo remarco siempre para los changos de aquí de Santiago que no es imposible apostar a eh no es imposible llegar a a grandes lugares porque yo he tenido la posibilidad de ser el el único santiegueño en la historia de llegar como productor a los Latin Grammy y ha salido de aquí desde mi estudio de grabación entonces yo más lo cuento para que para que no tengan miedo los changos que por ahí están armando sus sus estudios de grabación o sus producciones que podemos salir de aquí de nuestra ciudad de la banda con todas las posibilidades que nos da la tecnología andar por el mundo entonces yo sigo apostando aquí con mis músicos con con mi tecnología con mi sonido con mi equipo con con los fotógrafos como hay muchos grandes fotógrafos talentosos entonces eh creo que hoy en día no es difícil eh cuesta un poquito cuesta un poquito porque has visto como dicen dios está en todos lados pero atienden buenos aires no pero pero nada es imposible entonces eh hoy mi carrera la estoy formando desde aquí desde la ciudad de la banda que tengo posibilidades de irme a otras partes a buenos aires irme a vivir a mendoza o a rosario pero eh estoy haciendo desde aquí desde aquí estoy componiendo y de aquí estoy saliendo al mundo no Ramón eh vamos a recordar para quién has producido para qué grupo has producido bien he estado produciendo para un gran artista colombiano un dos tres andrés que se llama eh he estado participando en la en el mastering eh de eran treinta y cuatro canciones y y y bueno y participando en las producciones de algunos temas entonces es un artista que hace música para niños a donde su proyecto es muy lindo porque hace música para niños pero eh con estilo latinoamericano canciones para niños con estilos latinoamericanos como chacarera zambas todo lo que representa eh su música en cada país no y hace conocer a nivel del mundo eh él trabaja mucho en Estados Unidos en las escuelas y todo de Estados Unidos y es muy escuchado entonces el niño de Estados Unidos ya conoce lo que es una chacarera lo que es Santiago Lestero lo que es Argentina lo que es Chile lo que es Bolivia a través de su música entonces él ha llegado por segunda vez a los latin grammy y bueno y el esto ha sido el año pasado el año pasado que bueno no 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 haga no ha ganado pero hemos entrado todos los productores y todo lo que hemos trabajado hemos entrado ahí a los latin grammy que que bueno ya me ha llegado la medalla que de lo que me habían convocado porque cuando te convocan para los latin grammy te dan una medalla este y bueno por fin me ha llegado la medalla que tanto esperaba para tenerla en mis recuerdos en mi en mi vitrina este y ahora también estoy produciendo eh para para Rodrigo Tapari estoy participando en la producción de Rodrigo Tapari que eh está haciendo un disco de folclore eh le he producido es tan grande este amor que es un tema exitoso que él está que con ese tema está girando en todo el país en todo el mundo entonces lo he reversionado en todo el mundo entonces lo he reversionado en folclore a donde él invita al chaqueño palavecino eh a Jorge Rojas creo que también entonces ha salido todo desde aquí desde la ciudad de la banda y después produciendo mi disco estoy produciendo uno unos amigos de Lan Kunchen también este que son de Buenos Aires así que siempre moviéndome ahí inquieto pero esto de los latin grammy ha sido ha sido algo una una sorpresa bastante este este no me la esperaba nunca 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 pensé que iba a llegar a a a ese lugar más desde aquí de la banda entonces gracias a eso tengo ahora más incentivo en que y estoy más seguro en que en que uno donde está puede llegar a donde quiera siempre haciendo bien las cosas y siendo este responsable y ordenado ¿no? Muchísimas gracias este Ramón como siempre y bueno eh lo mejor para vos eh en este streaming tu primer streaming eh en donde vas a presentar eh lo mejor de tu obra eh bueno muchas gracias Marcelo bueno siempre agradecido al diario liberal a vos también siempre 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 agradecido porque desde muy niño que que vienes este encaminando un poco también mi carrera ¿no? Ha sido también mi carrera ¿no? Ha sido y sos un gran apoyo a mi carrera a mi a mi y ha estado siempre en mi eh en mi crecimiento ¿no? Eh y agradecido bueno siempre a liberal a don Oscar Jerez eh y y y y a todos los que trabajan en el liberal eh y y y y y a todos los los que trabajan en el liberal eh y bueno invito a la a la a la gente a la gente a la que se sume al 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 show streaming, yo voy a estar pasando la información en mis redes a ver justo le entré ahí voy a empezar a a subir las informaciones en mis redes lo que va a ser el show en streaming que va a ser el 14 de noviembre así que bueno espero el apoyo de toda la gente perfecto entonces muchas gracias Ramón Bueno, muchísimas gracias Marcelo